Cierre de actividades en el Instituto Amanecer. Bueno, mi nombre es Carlos Fernández, soy cuarto DAND de Taekwondo ITF, pertenezco a la Federación de Asociaciones de Taekwondo FAT. Y bueno, en este momento lo que vamos a poder presenciar es una clase magistral a cargo del Sabonín Ricardo Romero y de quien les habla. Y posteriormente los alumnos del Instituto Amanecer van a tener un examen con el Sabonín y conmigo. Y de paso apreciar y ver lo que hicieron durante todo el año. Totalmente, el colegio trabaja institucionalmente con este taller de Taekwondo desde hace muchos años y bueno, la verdad es que es muy agradable poder desarrollar esta actividad dentro del Instituto porque, bueno, fundamentalmente fomentando la disciplina y todos los valores que el arte marcial en general y el Taekwondo particularmente fomentan. ¿Y ustedes qué esperan de estos alumnos? Y mire, la verdad es que esperamos mucho. Son alumnos que han desarrollado un trabajo muy arduo durante todo el año. Han participado en diferentes torneos, en diferentes competencias, tanto nacionales como incluso internacionales. Y bueno, la idea es que sigan progresando paulatinamente con el transcurso del tiempo y de los años en la carrera de Taekwondo hasta que, bueno, Dios mediante, en algunos años se gradúen de cinturones negros. Y tenemos los primeros cinturones negros del Instituto. ¿Los evaluamos con un 10? Totalmente, totalmente. Sí, son excelentes. La verdad que son excelentes. Hay algunos que, lógicamente, son extraordinarios, pero todos son muy, muy buenos. ¡Suscríbete al canal!